y matemáticas comercial espero que se encuentren bien en el día de hoy les habla marco ramírez una vez más estamos aquí para compartir los conocimientos de dicha asignatura hoy vamos a seguir la capacitación de matemática comercial con el tema de los decimales vamos a trabajar las operaciones que se pueden realizar con los números decimales las operaciones básicas como la suma la resta la multiplicación y la división como podemos ir realizando esas operaciones si se nos presentan o se nos aplica en una entrevista de trabajo o en algún tipo de ejercicio entonces cada una de estas operaciones hay que desarrollarla para que podamos aplicarla en el manual o folleto de matemáticas para así confirmar que ustedes han estado aplicando lo aprendido en el día de hoy recordar no solamente es colocar los resultados tenemos que por favor colocar el desarrollo de cada uno de estos ejercicios vamos a dar inicio a las explicaciones de dicho tema aquí tenemos nuestro primer tema la suma de decimales se nos presenta este ejemplo 234.5 más 12.33 más 5.101 lo ordenamos en la suma de decimales se ordenan que debemos de colocar punto debajo de punto colocamos así que los puntos queden debajo uno del otro es lo importante ya lo otro usted sabe el proceso usted suma de derecha izquierda y lleva en tal número si es necesario comenzamos bajamos el 1 bajamos el 3 luego tenemos 5 y 3 más 1 son 8 y 9 bajamos el punto lo colocamos ahí y luego sumamos lo otro que sigue sería 6 más 5 11 pongo el 1 y llevo una 4 y 1 son 5 y bajo el 2 esto daría 251 punto 9 3 1 esa es nuestro resultado de nuestra primera suma de decimales el siguiente ejemplo tiene algo parecido ahora tenemos 1437.6 más 1.246 más 23.50 lo ordenamos colocando punto debajo de punto ahí lo tenemos no importa la unidad de escena centena mil no importa tiene que ubicar no importa el punto debajo de punto y listo realizamos la suma de derecha e izquierda como ya conocemos bajamos el 6 bajamos el 4 luego tenemos 6 2 más 5 estamos hablando de 13 pongo el 3 y llevo 1 bajo el punto y luego tenemos 7 y luego tenemos 7 más 3 10 y una y una son 2 pongo el 2 y llevo 1 32 son 5 más 1 son 6 bajamos el 4 y bajamos el 1 1462.346 y ahí están los primeros ejercicio de la suma de decimales continuamos ahora con la resta de decimales vamos a restar los decimales decimales aquí tenemos prácticamente decimales uno mayor y otro menor primer procedimiento poner el mayor arriba segundo proceso o procedimiento poner punto debajo de punto eso es lo que usted tiene que tomar en cuenta en la resta primero el mayor arriba luego punto debajo de punto muy bien en este caso tenemos 65.2 menos 23 puntos 56 jóvenes si usted le dan este tipo de número vamos a ver si escribo lo siguiente si a usted le dan por ejemplo 74 punto 4 por ejemplo y abajo usted tiene 10 punto 5 6 8 bien para realizar esta resta en esta parte en esta zona aquí vamos a decirlo pues ahí usted tiene que poner ceros tiene que poner ceros tiene que poner ceros y y reales comenzar con la resta 8 menos 0 no se puede le pido prestado a este no tiene le pido prestado a este el único que tiene quedan 3 ya usted sabe que se lo pasa a este se queda como 9 y este se convierte en 10 10 menos 8 2 9 menos 6 3 3 3 menos 5 no se puede le pide prestado a uno al de al lado este se convierte en de al lado en 13 13 menos 5 estamos hablando de 8 y así hay que 8 más bonito pero esa es la idea es lo mismo aquí miren aquí 65.2 menos 23 puntos 56 no se puede restar o sea no podemos comenzar a restar porque aquí tenemos que cuadrar porque aquí tenemos que cuadrar tenemos que poner un 0 aquí al final y realmente es 65.20 que hay ahí bien en los mismos 65.2 que es 65.20 lo mismo entonces ponemos el 0 y el 0 le pide prestado al 2 porque 0 menos 6 no pueden restarse le pido prestado al 2 queda 1 y este se convierte en 10 10 menos 6 son 4 1 menos 5 no se puede pido prestado al 5 quedan 4 y ese 1 que le quite se lo coloco al lado del 1 para convertirlo en 11 11 menos 5 6 bajo el punto 4 menos 3 1 y 6 menos 2 4 eso daría 41.64 así se realizan así se realizan las restas de decimales multiplicación de decimales multiplicación de decimales en la multiplicación de decimales se realiza de la siguiente manera ustedes el punto lo toman en cuenta al final realizan una multiplicación como ya se ha explicado la la semana pasada y el punto se toma en cuenta vuelvo y repito al final el orden de los factores no tener el producto o sea usted puede poner el mayor arriba el menor arriba no importa eso va a dar la misma cantidad 2 por 3 6 va multiplicando cada una de ellas no voy a explicar eso porque se supone que ustedes ya conocen la multiplicación o el procedimiento de esta como dije realizamos una multiplicación como vimos la semana pasada 1 por 66 1 por 33 1 por 2 y así sucesivamente sumamos los resultados bajamos el 2 7 más 6 y así vamos sumando hasta terminar terminamos ahí ahora es que ubicamos el punto el punto se va a colocar dependiendo de la cantidad de decimales que hay después de cada punto después de cada punto que tengan los factores hay que contar cuántos números hay y esa cantidad de números que tenemos ahí es la cantidad de espacio que vamos a dar en nuestro resultado repito la cantidad de números que hay después de los puntos que hay en los factores son la cantidad de espacio que vamos a dar en el resultado de derecha a izquierda por ejemplo cuánto número hay después del punto quien me dice solamente hay dos números después del punto entonces esa es la cantidad de espacio que vamos a dar aquí en nuestro resultado desde donde desde aquí hacia la izquierda o sea contamos los espacios contamos dos espacios porque son dos números que hay ahí arriba contamos uno un espacio y dos hasta ahí llegamos y en el último o sea después del ocho es que se coloca el punto que habíamos mencionado ahí está se ubica el punto si no entendí en este ejemplo vamos con otro ejemplo ahí lo tenemos realizamos la multiplicación como ya conocemos el punto se toma en cuenta al final dos por una dos dos por dos cuatro dos por seis doce y así sucesivamente vamos completando todo número multiplicado por uno da el mismo valor y ahí lo colocamos luego vamos con el cero todo número multiplicado por cero da cero ahí está sumamos los resultados bajamos el 2 4 y 1 a 5 2 y 2 son 4 6 y 1 a 7 y así ustedes van sumando ya ustedes saben eso el cero que falta este cero no se baja porque ustedes saben que un cero a la izquierda no es nada cero a la izquierda no significa nada ahora ubicamos el punto mi pregunta cuántos números hay después de él o de los puntos cuánto número hay quien me dice 3 3 segura que hay 3 después del punto sí son cuatro números que hay cuatro recuerden después del punto después después del punto acuérdense que ahorita lo señalé señalé estos que estaban a la derecha hay cuatro aquí hay dos y aquí hay dos son cuatro números que hay después de cada punto que ustedes ven aquí en los factores se entiende ahí está después del punto después de cada punto hay dos aquí dos acá serían cuatro el anterior no se controla el del factor de abajo porque no era decimal era un número entero por ende no había necesidad de contarlo no tenía entonces aquí ambos son decimales y por ende que contarlos los dos factores entonces son cuatro cuatro números que hay esa es la misma cantidad de espacio que vamos a dar aquí abajo de derecha hacia la izquierda vamos a contar 4 aquí contamos 1 2 3 y 4 ese es el resultado 54 punto 7452 ese es nuestro resultado de la resta que estamos viendo en pantalla perdón de la multiplicación estamos viendo en pantalla nuestro último ejercicio y ejemplos de la división de decimales división de decimales división de decimales estimadas algo un tema muy fácil eso da más se ve feo por eso es facilísimo simplemente hay que practicarlo yo realmente cuando vi la los primeros ejercicios de decimales de la división yo me asusté yo miércoles cómo se hace eso qué difícil pero no es difícil simplemente es cuestión de práctica y saberse los procedimientos miren hay tres casos de divisiones de decimales tres casos el primer caso este cuando nuestro dividendo 77.5 es el decimal y el divisor un número entero eso es el primer caso vuelvo y repito cuando pasa esto que nuestro divisor es perdón que nuestro dividendo 77.5 en este ejemplo es decimal ustedes realizan una división como ya la conocemos el punto se toma en cuenta al final no de una vez sino al final usted hace su división normal usted toma el 77 lo divide entre 25 usted sabe que eso es a 3 porque 25 por 3 son 75 sobran restamos sobran 2 bajo el punto no el punto se toma el final bajo el 5 repito una división normal bajo el 5 25 entre 25 a 1 25 por 1 25 y cuando sobran 0 y ya concluye ahí la división y ya ahora sí es que vamos a contar lo del punto aquí volvemos al mismo procedimiento cuanto número hay después del punto solamente hay un número y es el 5 un solo número entonces ese 1 es la cantidad de espacio que vamos a dar en nuestro resultado comenzamos igualito que ahorita de derecha a izquierda solamente es uno un espacio a la izquierda un solo y listo el resultado es 3.1 y míralo hay 3.1 y ya eso es todo en este ejemplo de la división cuando nuestro dividendo es decimal y nuestro divisor es un número entero realice la división normal y al final usted cuenta la cantidad de espacio que hay según la cantidad de números que tiene nuestro dividendo recuerdo recuerden eso el otro ejemplo es lo inverso cuando nuestro dividendo es el número entero y cuando el divisor es decimal que hacemos aquí miren lo primero es que el divisor no puede ser un número decimal es imposible ahí si es algo imposible usted lo que tiene que hacer es una conversión convertir 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 este 2.5 en un número entero o un número exacto como lo convertimos moviendo ese punto hacia la derecha tantas veces que sea necesario en este caso eso solo lo vamos a mover una vez pero si fuera 2.4 3 1 1 1 1 1 2 2 y 3 veces para que se convierta en 2.431 para que se convierta en un número exacto o entero entonces lo mismo aquí 2.5 muevo el punto hacia la derecha cuantas veces lo moví una sola vez tengo que estar pendiente de eso lo moví una sola vez y se convierte en 25 la misma cantidad de veces que lo moví una sola vez es la misma cantidad de ceros que voy a agregar a mi dividendo aquí voy a agregar un 0 porque fue una fue un solo movimiento que hice para que se convierte este número en entero agregó un 0 y ya en el otro ustedes ustedes vieron que si fuera el otro que era 2.431 lo moví tres veces el punto pues tengo que agregar 3 0 en este caso solamente un 0 porque moví una sola vez el punto y ya ahí usted tiene eso realizado tomamos el 210 lo dividimos entre 25 y así vamos a ir restando y ahora vamos a ir dividiendo como ya conocemos este procedimiento y ya eso es el proceso de la división cuando el dividendo cuando el dividendo perdón cuando el divisor 2.5 es el decimal y cuando el dividendo es un número entero por si acaso el dividendo es este el divisor es este muy bien ya está realizado ahora cuando en ambos casos sean decimales cuando el otro cuando el de el dividendo y el divisor son decimales hay que lío no es un lío es muy fácil también usted lo que tiene que hacer es que esto aquí no puedes no puede estar 2.8 no puede estar como un divisor no puede usted tiene que convertirlo a número entero o exacto movemos el punto hacia la derecha y lo ponemos ahí el punto obviamente se va a convertir en 28 cuantas veces lo moví una sola vez muy bien se convierte en 28 lo moví una sola vez lo muevo hacia la derecha y lo ubico aquí y listo repito y con otro ejemplo si este ejemplo tuviera 3 punto 7 4 cuantas veces tengo que moverlo tengo que moverlo 1 y 2 para que se convierte en 303 374 entonces si fuera mi número el que presente ahora mismo yo entonces tengo que mover este punto 2 veces lo muevo aquí y lo muevo hasta aquí el punto debería ubicarlo ahí entre el 2 y el 3 pero en este ejemplo no sucede eso simplemente tengo que moverlo una sola vez porque solamente realice un movimiento acá en nuestro divide en nuestro divisor lo muevo lo muevo hasta aquí lo muevo hasta aquí miren lo hay ahí se hace la conversión esto es 8 894 punto 23 ustedes ven que es muy diferente al original fíjense cómo se mueve el punto hacia la derecha y ya realizamos la división como hicimos la primera en el día de hoy y realizamos la división como ya la conocemos y 89 entre 28 a 384 vamos a ir realizando nuestra división el punto se toma en cuenta el final seguimos y cuando se divide el último número que es el 3 no importa lo que sobra si sobra inexacto no hay problema usted la termina ahí eso concluye ahí no hay más nada que buscar usted lo que tiene que ahora es ubicar el punto ubicar el punto en donde en este resultado y cómo ubicamos el punto como lo vemos ahorita cuánto espacio tenemos después del punto tenemos dos espacios pues la cantidad de número en la cantidad de espacio que voy a dar en el resultado de derecha a izquierda cuánto número 2 1 y 2 ahí está 31 punto 93 31 punto 93 es mi resultado final en esta semana semana 2 tenemos las tareas de un foro que ustedes deben de hablar de la importancia de las matemáticas para las entrevistas de trabajo ustedes aportan según las preguntas que se van a realizar en ese foro y como siempre van a tener 21 días a partir de ahora a partir de hoy ya que este concluye en la fecha indicada que está en la otra tarea que es la operaciones con los números decimales desde la página 18 a la página 22 bien fácil no es nada del otro mundo si ustedes entienden o no entendieron pueden ver la videoconferencia una vez más para que se pueda ver los ejercicios o realizar los ejercicios que tenemos aquí en pantalla pues en la 18 no hay nada la página 18 no hay nada lo que hay un ejemplo eso comienza en la página 19 ahí tenemos los ejercicios de la suma ahí lo tenemos recuerden no colocar el de él el resultado solamente deben de colocarme el desarrollo lo pueden colocar ahí mismo o en páginas adjunta como ustedes deseen esa es la página 19 la página 20 tenemos el ejercicio de las restas miren que poquita resta tenemos y no sé qué en esta que seguro le da le va a dar complicación de la única que veo ahí ustedes hacen esto 25 no me salen tan bonito los números porque imagínense con el mouse que estoy escribiendo 1 punto 75 o así mismo resta usted debe de agregar punto 00 acuérdese y ahí ya ustedes realizan su resta cuidado si me bajan el 5 eso da 5 realmente da 5 realmente pero no dedique porque va a el 5 aquí en 9 menos 7 sueldo punto y así ustedes continúa esa es la resta de la página 20 en la 21 la división la multiplicación ahí la tenemos solamente esas están ahí por favor desarrollarlas y por último la página 22 tenemos la división en algo muy sencillo también que sin ningún problema ustedes sé que la van a realizar son muy fáciles y sencillas hasta ahí las tareas de matemática no es muy larga en esta ocasión este ejercicio del folleto vale 5 puntos el anterior de la semana 1 vale 10 puntos y ya le quedan 14 días jóvenes así que avancen para que no se acumulen las tareas ha sido un placer haber estado con ustedes en el día de hoy recuerda nunca consideres el estudio como una obligación sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber feliz resto de la noche de la noche y hasta la próxima y y y y Gracias.